Estamos con el diputado Tito Estefani. Bueno, Tito, hoy reunieron una reunión habitual, se podría decir, entre simpatizantes aquí en la sede partidaria. Sí, es una reunión que hacemos con afiliados y aprovechamos a invitar a si hay gente que se quiere sumar, que se sume al espacio. En relación a la movilización que sucedió días atrás, precisamente el martes 7, ¿qué le puede decir a toda esa gente que incluso han manifestado su descontento contra su gestión? Y para que eso cambie hay que trabajar mucho y hay que equiparar las cuentas del Estado y hay que establecer algunos ajustes. Dentro de esos ajustes, una de las políticas de ajustes fue las asignaciones familiares. Realmente nosotros nos presentamos en el Gobierno Nacional, dijimos cuáles eran nuestras posturas acerca de las asignaciones. Sabíamos que había distorsiones porque lo que se explicaba era que se quería constituir un plan de asignaciones federal, donde no existieran provincias que tuviesen algún tipo de ventajas comparativas, a pesar de que la Patagonia en muchos aspectos lo tiene. A partir de ahí se dejó sin efecto el decreto y se volvió a convocar para una reunión que es este martes que viene, por eso yo estoy viajando el día lunes a Buenos Aires para volver a participar. ¿Hay alguna autocrítica que realice de su función? Crítica más grande que yo tengo es hacia las autoridades provinciales. Yo creo que nosotros tenemos una ley de promoción económica con un subrégimen industrial que sabemos que hace mucho tiempo que está en crisis, que sabemos que hay que buscar que nuestros productos sean competitivos, que conocemos cuáles son los problemas que tenemos y la verdad es que yo no veo que haya ningún plan que se haya presentado al Gobierno Nacional pensando en cómo sigue el subrégimen industrial, cuál es la propuesta, la mirada que tenemos desde la provincia, si veo manifestaciones pero no veo nada escrito, todavía no veo un plan consensuado con los empresarios, con el Gobierno y con los sindicatos para decir este régimen industrial tiene que seguir tantos años para adelante con este plan, con estas metas acordadas entre todos. Nosotros estamos trabajando en una propuesta, ya tuvimos varias reuniones con producción, creemos que el subrégimen en Tierra de Fuego hay que sostenerlo, que hay que mejorar la competitividad pero que eso hay que hacerlo en un acuerdo con los empresarios, con los sindicatos y con el Gobierno porque entendemos que hay que conservar los puestos de trabajo que tenemos. Hay una propuesta de modificación del decreto por parte del Ministro Caballero, concretamente como actor del subrégimen en representación del Gobierno de la provincia, acerca de una serie de alternativas para explorar justamente una diversificación de la matriz productiva. ¿Este decreto usted no lo acompaña? Por lo que acaba de comentar recién. No lo conozco. No lo conozco. ¿No tiene conocimiento? No, no tengo conocimiento. O sea, ni el Gobierno provincial me lo hizo llegar, ni me lo hizo llegar el Ministro Caballero. Lo que sí conozco yo es que es un decreto de modificación para que podamos incorporar a nuestros procesos productivos elementos que no son parte constitutiva que se fabriquen en la isla y que nos permitan en algunos productos como la madera, como los recursos y tícolos poder exportar cosas que antes no podíamos. En torno a la cuestión Malvinas, hay un reclamo permanente también de algunas organizaciones sobre el acuerdo Forador y Duncan. ¿Cuál es su posición al respecto? Nosotros con el tema Malvinas participamos de una reunión en la casillería con que muchas de las cosas que se hacen y se dicen que está haciendo el Gobierno Nacional son mentiras, porque son noticias o periodísticas, pero no hay ningún documento. ¿Como cuáles? Como esta que está diciendo usted. No hay ningún acuerdo firmado, ni de investigación, ni de pesca, ninguno. Son todas noticias. Si usted me trae el documento y me dice, mire, acá está el documento firmado, este es el acuerdo que hizo la Cancillería, yo le digo, tiene razón. Pero ¿sabe qué? No existe. Cruce por Aguas Argentinas y Puerto de Río Grande son los otros dos temas, estas obras. ¿Se han discutido en el marco del Congreso? ¿Ha podido tratarlo con los funcionarios? No, no, no. En el marco del Congreso no hemos discutido en el Cruce por Aguas Argentina ni el Puerto de Río Grande, ninguna de las dos. La verdad que la situación que estamos viviendo es una situación muy difícil. Yo sé que hay mucha gente que está pasando por una situación muy difícil. Me parece que este camino que emprendió el Gobierno Nacional, que es el más duro, que es el de establecer o estabilizar las cuentas públicas, las finanzas, que tengamos que tener menos déficit fiscal, que eso nos va a permitir reducir impositivamente las cargas que tienen las pymes, por ejemplo, que tienen que ser el motor o el motor de la economía de un país. Me parece que es un camino que es duro, pero que es la única alternativa que tenemos para salir adelante. No veo que haya milagrosos, los milagros y la magia que nos vendieron que pasó en este país, que es esto que está pasando, de estos cuadernos que aparecen con miles de funcionarios ricos, mucha corrupción, muchos millones de dólares. Eso nos llevó a la situación en la que estamos. Para salir de esa situación y no volver nunca más, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Tenemos que estabilizar las cuentas públicas, tenemos que ayudar. Hay un 60% del presupuesto nacional que si invierte no se gasta, si invierte en asistir a las personas que menos tienen. Tenemos que cuidar mucho de la fuente laboral, tenemos que tratar de que esta recuperación que tiene este país, que va a ser lenta, conservarla y hacer el esfuerzo de estar hoy más al lado, más que nunca al lado de lo que más nos necesita. Muchas gracias. No hay por qué. 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 No hay por qué.